Con nueve años se afeitó la cabeza para apoyar a su mejor amiga, enferma de cáncer, pero su colegio no lo entendió así. Dijo que rompía las normas de vestimenta y la expulsó del colegio. Varias asociaciones de padres y de los medios locales de Colorado han presionado para que la niña sea readmitida. Pocas veces un gesto tiene tanto significado. Ella se ha rapado el siempre apreciado pelo en una niña de nueve años en solidaridad con su amiga enferma de cáncer. Un gesto entendido mal en su escuela. En sus estatutos se recoge que no hay cabida a afeitarse la cabeza. El mundo al revés porque le ha costado la expulsión. Para una niña pequeña es realmente valiente querer raparse la cabeza en apoyo a su amiga. Es una gran declaración y eso forma el carácter de un niño. Si la amistad se define como el afecto personal puro y desinteresado, más lo es en la inocencia de la infancia. Yo solo puedo decir gracias por ser una gran amiga. Y no hay mejor manera de entender que ponerse en lugar de. Eso ha debido hacer el colegio tras las quejas de madres y asociaciones. Han aplicado la máxima. La excepción hace la norma. Han readmitido a la niña en el colegio y ahora ellas lo celebran. Desde ayer vuelven a jugar juntas en la escuela porque no hay mejor terapia que una sonrisa.